Veamos dos representaciones. ¿Cuál es la barroca y cuál es la renacentista a esta altura? De este lado, renacimiento, ¿verdad? Y de este lado, barroco. ¿Por qué? La luz ideal, las líneas perpendiculares. Bueno, ve como ya aprendieron muchas cuestiones que les va a servir para siempre, acuérdense. Cuando entran a un museo, cuando vean un determinado estilo frente a otro. Bueno, acá vemos, además, que esto parece una pintura que nos cuenta una historia, nos narra algo. Pero acá no se contenta en el barroco con contarnos algo, lo quieren actuar, lo quieren dramatizar. Esta es la crucifixión de San Pedro que pidió que lo crucifiquen al revés para no morir de la misma manera que el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Pedro, el sucesor de Jesús, el primer Papa, vendría a ser? ¿Cierto? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando llega a Roma y lo van a martirizar, va a pedir ser crucificado al revés. Y entonces, en el momento de la crucifixión, ¿no? Ven que hasta parece que San Pedro le está diciendo, che, acá estoy mal clavado. Parece que está hablando, que está actuando. A veces parece que hasta sobreactuando. Ese es el lenguaje del barroco, especialmente Caravaggio. De este lado, ¿qué vemos? Que nos cuentan algo, pero hasta parece medio inexpresivo la situación, parece estática. Segunda cuestión de esta comparación. Acá vemos un Cristo feo o lindo. Yo no sé, el canon de belleza. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, algunos me dicen feo, pero en general, lo que se suele decir, la belleza es idealizada. Vemos a un Cristo de belleza idealizada. Acá vemos a Pedro, ¿no? No lo hacen en plena juventud. Pedro, anciano, como realmente en el momento de su muerte. Entonces hay un realismo en el barroco, un verismo, una verosimilitud. Es otro contraste muy fuerte entre el renacimiento, que es todo belleza idealizado. Las personas, miren la Virgen María, los personajes aparecen siempre a flor de juventud. En el barroco aparece esta cuestión del realismo, de lo verosimil. Y última cuestión. Están, acá ustedes ven, les parece que están mostrando sentimientos, expresando sentimientos en el momento de la crucifixión. Parece la inexpresión. En el barroco es todo... ¿Eh? Pero es una expresión contenida, tal vez. Pero tiende a lo inexpresivo. Acá está sobreactuando. Hacemos por contraste. Por contraste. Estamos haciendo un juego de contrastes. No es que la pintura no es una ciencia exacta. Que me pongo, soy de River o soy de Boca. Nosotros acá estamos clasificando. Que por lo tanto hay derecho a la subjetividad. Acá la compañera discute que acá hay expresión y acá también. Puede ser, pero estamos generalizando, esquematizando en esta comparación. Gracias. 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 Gracias.